¿Qué es la educación? Así que hay que afinar ese detalle de quién va a pagar esa factura, pero en general es correcto pasar a un nivel adicional en temas de educación y meter el internet y las herramientas que éste puede brindar en la educación de nuestros niños. Presidente, es interesante también aprovechar este deseo del Pleno del Congreso para ver el tema, pero es importante también que nos preguntemos cuáles van a ser esos requisitos mínimos para que esta ley tenga sentido. ¿Con qué infraestructura vamos a atender a nuestros niños? ¿Con qué maestros vamos a atender a nuestros niños y a potencializar el internet? El internet es una herramienta que va a funcionar en la medida en que tengamos más y mejores maestros. Como hemos denunciado en muchas ocasiones, y no es un tema que se haya denunciado en el gobierno anterior, sino que es un tema que viene, que cada vez hay menos maestros. No hay convocatorias para el sector básico y diversificado. Entonces, también, acompañado con esta iniciativa, tiene que venir un compromiso de la ministra de hacer valer la calidad educativa con los métodos tradicionales, aulas y maestros. Y también, creo yo que son dos iniciativas las que aquí se presentan, pues que no entiendo lo que decía el colega del partido oficial de por qué van juntas, porque traía un tema de la pandemia. Pero son dos iniciativas, compañeros y presidente, una en tema de educación y la otra en temas de portales de transparencia. Pero, ¿de qué nos sirve tener acceso a los portales de transparencia si no tenemos información al día en los distintos portales? Y aquí hay que hacer un llamado al Procurador de los Derechos Humanos, quien es quien dirige la Secretaría de Acceso a la Información. Si se cae, si se cae, no está haciendo un trabajo de exigirle al gobierno y a las distintas entidades a que estén publicando información. También va a ser una iniciativa o va a ser un gasto que no va a tener los resultados que en este Congreso estamos esperando. Hay que llamar al Procurador para exigirle que haga un esfuerzo en que la Ley de Acceso a la Información se cumpla al pie de la letra, que los portales estén actualizados y que haya también más y mejor calidad en la información que estamos dando. Así que es una iniciativa de ley que enciende los radares en distintas direcciones, que puede ser una ley de gran beneficio si nos planteamos mejorar la infraestructura y tener más maestros. Y si ponemos en su lugar al Procurador de los Derechos Humanos para que exija que la Ley de Acceso a la Información se cumpla en todas y en cada una de las unidades que tienen a su cargo. Gracias Presidente Honorable Pleno. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.